Sombra fría, corazones, debajo de hielo, susurros flotan lejos Bajo el agua le suenan, ecos de sueños rotos, neones temblando Cautiverio en la noche, bajo estrellas de cristal, galaxias en silencio, no hay vuelta atrás Olvido intergaláctico, bellas y te desplomas, cosmos te atrapan Obravos en el tiempo, conciencia se desliza, ecos siguen de lejos Luz y hernadas de neón, fragmentos del pasado, despiden su luz Bajo el agua le suenan, ecos de sueños rotos, neones temblando Cautiverio en la noche, bajo estrellas de cristal, galaxias en silencio, no hay vuelta atrás Olvido intergaláctico, bellas y te desplomas, cosmos te atrapan Olvido intergaláctico, bellas y te desplomas, cosmos te atrapan Náufragos en el tiempo, conciencia se desliza, ecos siguen de lejos Luz y hernadas de neón, fragmentos del pasado, despiden su luz Luz y hernadas de neón, fragmentos del pasado, despiden su luz Luz y hernadas de neón, fragmentos del pasado, despiden su luz